La limpieza de una ciudad no es tarea fácil, y menos cuando sus habitantes no cuentan con la cultura para mantenerla. Con escoba y recogedor en mano, trabajadores de la limpieza salen a temprana hora a dar mantenimiento a lugares públicos como los parques, donde en muchas ocasiones el panorama no es nada alentador, ya que a pesar de que hay contenedores suficientes para la basura, muchos optan por tirar los desechos en cualquier lugar, contaminando las áreas recreativas. Ana María Escamilla, quien por años se ha dedicado a sacarle brillo a la ciudad, dice que a diario se encuentra con montones de basura y otros desperdicios, por lo que pide a la comunidad ser más consciente y hacerse responsable de la basura que generan. Que echen la basura a los botes o que traigan una bolsa y nos ayuden, que es lo que más se pueda, para tener limpio el parque, para conservar limpio. Ella asegura que luego del fin de semana la situación empeora, ya que es cuando las familias acuden a hacer carne asada y hasta festejos, pero muchas veces se olvidan de asear el lugar. Como fiel vigilante de las áreas públicas, dice que el vandalismo ha disminuido, aunque cree que es importante que traten con más cuidado las bancas, jardineras, áreas verdes y juegos recreativos. Ana María disfruta de su labor y está orgullosa de su trabajo, que le ha permitido llevar el sustento a su familia y le deja la satisfacción de hacer a diario algo por su ciudad. El Mañana Informa, Alma Cristela Abriones.